Ven y conoce el primer museo de cine en Colombia, con reliquias de 1800 y 1900 relacionadas con la fotografía y el cine. Porque Cali es más que salsa y los sabores del pacífico, también es cultura, es arte, cada actor y cada equipo de filmación de la época. Porque archivo que se aloja en este museo es impresionante, la historia del cine y la fotografía resguardadas en objetos de la época de todo tipo, como reliquias increíbles que atrecen viajar en el tiempo. Caliwood, el museo de la cinematografía, pionero en Colombia, exhibe artefactos fabricados en 1840 y 1980, como la máquina más antigua del cine, la primera generación de proyectores, primera cámara fotográfica del mundo y el hombre que le dio sonido al cine de Cali. El museo Caliwood es un museo de carácter tecnológico ubicado en el oeste de Santiago de Cali, cerca al Gato del Río y el museo de arte moderno La Tertulia. Caliwood es un lugar lleno de historia, nostalgia, entusiasmo y una magia que te transporta a ese Cali que se nos fue, pero principalmente a la historia del cine y la fotografía, un lugar que tienen que visitar los habitantes de Cali y un paso obligado para los turistas. Es toda una obra de arte y si te gusta el cine y quieres conocer más sobre su historia, este es el lugar indicado. Ven y visita el Museo Caliwood para que aprecies y valores la historia del cine. Aquí encontrarás un lugar muy enriquecedor con el que podemos seguir colaborando para que siga creciendo, llegando más caleños y personas extranjeras que vienen a revisar turismo en la ciudad. Museo Caliwood Música